Hola, buenas. Soy Cristian Asensio, periodista del Mercurio de Antofagasta, y me encuentro junto a mi colega Tamara Miranda, también del Mercurio de Antofagasta, en el sector de Playa Amarilla de Antofagasta, a un costado de Caleta Coloso, que se puede ver al fondo. Estamos acá porque hay un video, o varios videos que circulan en internet desde hace algún tiempo atrás, respecto a que en Playa Amarilla, que bueno, tiene el nombre amarillo, se supone el color de la arena, al pasar un imán por la arena de esta playa, lo que ocurre es que los imanes se llenan de un polvillo negro, que sería óxido de hierro. Estamos con Tamara para efectuar, replicar este experimento y ver qué ocurre. Bueno, como se puede ver, efectivamente, los imanes, estos son imanes que son comprados en un aeropuerto, sí, se llenan de un... atraen un polvillo negro que se pega a las piedras. Bueno, ahí está el experimento. Bueno, bastante evidente que estos videos son efectivos.